Buen día camaradas de YouTube, esta vez vamos a jugar un poco al Cuphead usando a Moogman, estamos en la isla número 2 Así que vamos con la siguiente misión que es esta, acabamos de vencer al payaso en el capítulo anterior Así que ahora toca un Runangun para comprar más armas y cosas así, ¿vale? Vamos chicos, ya llevo dos derrotas en este nivel, ya me lo sé Tranquilos, ustedes calma, calma Vamos para arriba Ok, al pato malo Para abajo Ah, mira, mira que rápido llegué Así que cuando ya te sabes el mapa, resulta más fácil Ok, subimos Vale, perfecto, lo tengo aprendido ya Nos subimos Ah, mira A por abajo, mejor por abajo Hola Adiós Ok Perfecto Ahí estamos Ay, no vi ese cohete No vi ese cohete chicos Uy, 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 what, 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 me atacan por todos lados Denme chance hermanos Ok, ahí lo tengo chicos Vale, 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 pégale, 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 tranquilo, tranquilamente Aunque están apresurando, no hay prisa Bueno, la S dice que sí, hay prisa Pero la A dice con calma Con calma dice la A Ahí estamos No, 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 no Ok, le pego, le pego, le pego, le pego, le pego, le pego, le pego Buah Buah ¡Vamos! Ok Ahí está En este momento no me interesa el parry Primero estar seguro Matar a estos mens Ok, ahí estamos Bueno, invertimos para abajo Ahí está, alcancé Ahorita no alcancé, me caí chicos Vamos Eso es Voy a darle con este Eyo, ello, ello Ahora Ahora por dónde Ay, casi me caigo Ay, bravo, gracias, gracias hermano Ese era como un jefe final Ay, batallé muchísimo chicos No saben cuántos intentos llevo Ay, parricero Si, es que no me quise arriesgar chicos Una B, está bien, perfecto Y bueno, espero que el video te haya gustado Ya sabes que puedes darle mucho like Porque eso sería genial No olvides compartir este video con todos tus amigos Porque eso también me haría muy feliz Y a ti también te haría muy feliz Chaval, compraré algunas cosas Pero eso lo verán en el capítulo siguiente ¿Vale? Arriba a la derecha te voy a dejar muchos videos de Cuphead Para que vayas a apoyarlos Y ya sabes, soy Daimon Y este es mi canal Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye, bye ¡Suscríbete al canal!